Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío baña, nervesa tiernamente tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el sol azul que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueña y que mi pensamiento no importa dónde voy una fuga se visita no importa dónde voy a la tierra perdida mi pensamiento vuela Si por casualidad duermes y sueñas y no es la vista de mi roca seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el vento brillo aquel de mil recuerdos en el ayer quizás llorando Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueña y que mi pensamiento no importa dónde voy me fuga hacia la islita no importa dónde voy a la tierra bendita mi pensamiento vuela si por casualidad si por casualidad duermo y no es la vida de mi roca seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el vento brillo aquel de mil recuerdos que vivió el ayer quizás llorando llorando no importa dónde voy que vuela y en el vento brillo no importa lo que voy a orar la vida de mi pueblo y en el vento brillo que vuela